hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con alambre y perlas vamos a ocupar cuatro perlas de un centímetro de diámetro dos seguros de aritos en forma de mariposa color dorado alambre de cobre recubierto color dorado número 20 alicate de corte alicate plano alicate punta redonda y alicate de silicona y empezamos vamos a meter nuestra perla en el alambre vamos a trabajar desde el rollo y vamos a doblar a los dos centímetros y medio devolviéndonos por la perla así ahora con el alicate plano vamos a doblar a la mitad de la perla hacia afuera para formar el palito del arito si ven que no está tan al medio de la perla como por ejemplo ahora yo veo que me pasó un poquito lo podemos arreglar una vez todavía podemos arreglarlo ahí ahí si encuentro que está más centrado ahora del otro lado por donde está el alambre que va hacia el rollo voy a doblar hacia el palito voy a darle una vuelta acá el palito y me voy a devolver por donde venía acá llegamos al punto de partida y vamos a doblar en 90 grados y vamos a darle una vuelta y media a la perla ahí va una vuelta y vamos a darle media más hasta donde sale la otra perforación ahí vamos envolviendo a la perla hasta acá ahora una vez que llegamos al punto donde está la otra perforación de la perla acá nuevamente vamos a doblar en 90 grados hacia el palito del arito y acá le vamos a dar dos vueltas de alambre al palito del arito le damos unas vueltas y acá vamos a cortar acá cortamos y ahora sí le vamos a dar un poquito mejor la forma a ver acomodamos acá estas vueltas para que queden más pegaditas acomodamos también acá el alambre para que se vea más perfectito ven este está muy salido acá esto lo tiramos para atrás entonces y acomodamos para que quede perfecto de esta manera la perlita envuelta si es que se ve desde el frente desde el frente se tiene que ver la perlita envuelta en alambre y por detrás tiene que salir el palito así de esta manera entonces como este tenemos que hacer otro exactamente igual igualito que este ahora lo que tenemos que hacer si esto es un arito es cortar yo estoy cortando más o menos a un centímetro con dos milímetros que es apenita en la puntita cortamos y vamos a acercar acá una lima una lima que puede ser las de uña esta es metálica y vamos a limar la puntita por todos lados para que esto no pinche al meterlo en la oreja entonces de esta manera liman un poquito si tienen un redondeador de puntas aún mejor pero si no pueden hacerlo con este tipo de limas o también con limas de joyería pero acá estoy ocupando la lima de uña que podemos encontrar más fácil ¿ven? nos fijamos que no pinche si pincha seguimos un poquito más y si no ya tenemos lista acá la puntita del arito ahí, ¿ven? ahí está entonces ahora sí como este tenemos que hacer otro exactamente igual acá ya tengo dos dos aritos y ahora le vamos a hacer la parte colgante la parte colgante del arito para eso vamos a acercar nuevamente nuestro rollo de alambre acá tenemos el rollo estiramos un poquito con nuestro alambre de silicona o de nylon metemos la perla recuerden meterla antes y ahora vamos a agarrar el alicate punta redonda y más o menos a unos dos centímetros y medio vamos a hacer una argolla pequeña ahí hacemos una argolla pequeña acomodamos bien agarramos el alicate de silicona vamos a firmar y le vamos a dar unas dos vueltas pueden ser incluso una vuelta y media como se sientan más seguros ahí y acá cortamos cortamos y tenemos que acomodar primero esta argollita al centro ahí acomodamos vemos que está todo doblado el alambre así que lo vamos a estirar un poquito acá con el alicate de silicona estiramos ahí y ahora vamos a llevar la perla hacia la argolla llevamos la perla hacia la argolla y la vamos a acomodar a la distancia que queramos yo la estoy dejando a un centímetro aproximadamente ahí una vez que tengo la medida que quiero vamos a doblar el alambre por debajo el alambre que pasa por debajo lo doblamos y vamos por el contorno de la perla con el alambre con el alambre que viene desde el rollo hasta llegar al palito del centro cuidado de jalar mucho el del centro porque lo pueden doblar vamos por el contorno de la perla doblamos en el palito y nos devolvemos por donde veníamos entonces vamos ida y vuelta vamos acomodando a medida que vamos haciendo nos devolvemos vamos hacia abajo ahí y seguimos envolviendo hasta llegar nuevamente al palito donde le vamos a dar acá dos vueltitas ahí está damos las dos vueltitas y cortamos cortamos y acá ya tenemos la parte que cuelga esta es un poquito más fácil que la anterior ahí está ven acá el palito lo tenemos que doblar un poquito para que cuando entre la oreja tienda a ir hacia adelante entonces doblamos un poquito acá el palito que tiene la argolla y como este vamos a hacer otro exactamente igual ven acá tenemos los dos también tenemos ya las dos piezas de arriba y a esto le tenemos que meter los seguros de los aritos ahí está tienen que ser este tipo de seguros porque acá esto viene con dos argollitas entonces vamos a abrir una hacia afuera ahí y acá vamos a meter por la argolla del alambre que acabamos de hacer este de acá metemos acá por esta argollita ahí y tenemos que volver a cerrar lo mejor posible esta partecita esta argollita al seguro ahí acomodamos tiene que quedar lo más parecido posible porque si no el arito no va a entrar y se va a deformar tiene que estar muy parecido al otro ahí todavía está un poquito abierto hay que hablar un poco más ahí está ahora sí entonces igualito vamos a hacer con este abrimos una hacia afuera y tratamos de no deformar mucho la figura para que sea más fácil volver a la forma inicial metemos la parte que cuelga desde la argolla y volvemos a cerrar este lo pude cerrar un poquito más fácil ven ahí está me quedó perfecto así que una vez que las tenemos listos metemos el segurito en el palito del arito principal ven y de esta manera queda nuestro arito con la perla colgante ahí está ven miren que lindo que nos queda así entonces quedan las dos perlas en alambre y también tienen perlas en alambre que cuelgan ven lo voy a acomodar mejor para que lo vean acá de frente pongo acá una al lado de la otra una acá aquí miren hacia el frente y miren acá ya tenemos nuestros aritos de alambre con perlas terminado miren que lindo que nos quedó espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sim la una la 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 la